En las últimas 24 horas, el volcán Chaparrastique ha dado nuevas señales que continúa en actividad. La vibración sísmica se mantiene fluctuando entre los intérvalos de 842 y 1106 unidades RSAM, cuando lo normal es de 50 unidades. Además, una serie de pulsos de gases han sido observados desde la mañana de ayer, que oscilan entre los 100 y los 400 metros sobre el nivel del cráter. Según los vulcanólogos del Ministerio de Medio Ambiente, este comportamiento es típico de volcanes con niveles altos de actividad interna, por lo que no descartan que ocurra una nueva erupción, ya sea por cráter central o por los flancos.